escuchar. ¿Quieres más? A ver, ahí les va. Creo que tienes un clip, un video, que es el O, mi querido David, y es que Benjamín Robles, que también es parte del grupo parlamentario del PT, parecía que estaba en equipo, bueno, a lo mejor sí, con Noroña, y terminaron poniéndole, no la tunda, la burla, la carrilla, diríamos, en el norte, a la oposición, a Meco, Alito, a Chuchito, vean, escuchan. Aquellos cuadros del PAN, del PRI, que andan pidiendo la salida de Alito y de Marco Cortés. Nosotros rechazamos eso, queremos que se queden ahí hasta que acaben con esos partidos políticos. Que se queden hasta que ya no haya nada, así como lo hizo el compañero Zambrano y Chucho Ortega, que acabaron con el PRD. Queremos que acaben, porque así vamos a iniciar una nueva ruta en este país. ¿Qué opinas de que se quede también Claudio Xochitl, el líder de esa alianza que desde dos mil veintiuno ha demostrado su enorme éxito electoral? Exigimos también que toda la sociedad civil, la que él dice representar, siga manteniendo a Claudio X como su gran dirigente ideólogo, que siga gerente, que siga ahí. Eso es lo que queremos. Nosotros vamos a ser muy felices y por eso desde esta, la máxima tribuna de la nación, pedimos que se quede el gran estratega Claudio X González apoyando a Acción Nacional y al PRI. Que se quede. Que se queden el amigo Alito y Marco Cortés. Que se queden. Solicitamos orden a la asamblea, por favor. mi querido Manuel para eso sirve en estos momentos la oposición y no es culpa ni de Morena ni del PTE, ni del Verde ni de Sin Censura, ni de Manuel Ibarra ni de Vicente Serrano, ellos solitos están para el pitorre, mi querido Manuel Ibarra ¿con qué cierras? Sí, hay que sumarnos a lo que dicen los diputados y a lo que dice Ramiro Padilla, que se queden y parece que sí se va a quedar alito parece que sí se va a quedar alito Marco, pues no es el personaje más brillante no es el foco más brillante también Marco va para quedarse estoy viendo que publica María Scherer, imagínate la señora de la lista de proceso la destructora de proceso Marco Cortés rechazó renunciar aceptó que es necesario un cambio de rumbo y escuchar todas las opiniones pero los tiempos del partido están claros, dijo aseguró que el PAN sigue siendo la principal fuerza de oposición vía el periódico Reforma pues ahí está ahí se va a quedar y vamos a sumarnos a la teoría del sencero Ramiro Padilla que se queden y pues ya para dos mil ¿qué te gusta? veintisiete pues ya vendremos festejando el entierro del partido revolucionario institucional al fin ¿no? al fin y pues ahí ahí caerán algunos resabios en el partido de la marea rosa y es que logran el registro en dos mil veinticinco